En diversos eventos se ha logrado asegurar a 25 personas que se les ha relacionado cuando menos con 9 secuestros todos miembros de esta banda. A todos ellos, el Ministerio Público de la Federación y del Fuerro Común, mismos que una vez detenidos, les ejercitaron acción penal por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, extorsión, delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ante juzgados federales, quien determinó su ingreso a diversos penales derivado de su probable responsabilidad. Me permito informarles que derivado de los esfuerzos de la Estrategia Nacional Antisecuestros, implementada por el Gobierno Federal, por la Agencia de Investigación Criminal, de los elementos de Policía Federal, así como de Ministerios Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República, después de estas detenciones, esta banda criminal ha quedado completa y totalmente desarticulada. La aprehensión de los últimos miembros de esta organización delictiva sucede después de más de 13 meses de trabajo de gabinete, investigación e inteligencia, además de seguimientos de parte de los agentes aprehensores para la localización y aprehensión de los probables responsables según el mandamiento del representante social de la Federación y del juez de la causa. José Luis Pac era quien giraba las instrucciones a su pareja sentimental desde el penal en donde se encontraba recluido para llevar a cabo los secuestros y este último fue detenido por elementos de la Policía Federal. Mientras que José Luis Pac Díaz fue reubicado de penal del de Santa Marta Catitla en el Distrito Federal al Centro Federal de Readaptación Social número 1 en el alto y plano en el Estado de México en donde hoy se encuentra recluida. La imputada era en mano del líder de la banda. Tenía acceso y conocimiento de movimientos, estados de cuenta y demás insumos financieros que le permitían tener información de la solvencia económica de las víctimas. Se sabe que era ella quien decidía quién debería ser secuestrado y mantenía el seguimiento de los pagos a la organización delictiva por parte de los agraviados. Los primeros sujetos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad especializada en delitos en materia de secuestro de esta Procuraduría mismo que una vez formuladas las imputaciones respecto a las responsabilidades determinó su consignación por los delitos de secuestro. Delincuencia Organizada y Contra la Salud ante el Juzgado V de Distrito en el Zahualcoya. Los imputados fueron internados en centros de readaptación social en Guanajuato y en Tepic. Mientras que para María Eugenia N. se acreditó su probable responsabilidad en la imputación en el delito de delincuencia organizada y secuestro ante el mismo juez quien fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, como lo indica el mandato judicial. En el Gobierno Federal no hemos declinado nuestros esfuerzos en la lucha contra este delito. Es un trabajo coordinado. La investigación y los trabajos en materia de seguridad y justicia lo que derivará en su contención y continua disminución. Por ello, también es la denuncia una herramienta que tiene la ciudadanía para que la autoridad ejerza con toda contundencia la ley, todos encaminados a lo que la sociedad está solicitando, tener un México en paz.